Hemos adherido, sino que el texto del decreto, el 16-14 del 2021 municipal, refleja absolutamente esto, estableciendo que para poder prestar servicio a los empleos municipales tienen que acreditar haber recibido por lo menos una dosis de las vacunas que se están utilizando para proveer esta posibilidad, este porcentaje de inmunidad frente a lo que es el COVID-19, estableciendo que aquellos que no tengan por lo menos una de las dosis no van a poder prestar servicios y va a figurar como inasistencia injustificada con el lógico descuento salarial que corresponde. ¿Y la modalidad cómo va a ser esto? ¿El ingreso al edificio municipal o a las diferentes reparticiones del municipio? ¿Habrá un control a través del sistema, exhibiendo el certificado? No, porque si no tendríamos que exhibirle 20 veces a cada empleado al mes cada vez que se presente. El encargado de cada una de las unidades de organización municipales va a tener el listado de sus empleados y va a ir chequeando quiénes van contando con esta vacunación. Esto se acredita no solamente mediante lo que es el certificado de vacunación, la libreta, que nos entregan a todos cuando nos vacunan, sino que también en la aplicación Mi Argentina ya también aparece eso. Porque si no tendrían que exhibir cada vez que entren y quien controla la asistencia ya conoce a todos los empleados. Entonces no es tan complejo como eso. Es verdad que si tengo 20 empleados, bueno, durante la semana me van trayendo todos. Y si alguno no trae, dicen, bueno, no te dejo entrar hasta que me traigas la contancia o el certificado. Y en tal sentido hemos acordado también con el Ministerio de Salud para instalar un vacunatorio acá en la puerta de la municipalidad. O sea, el empleado municipal que aún no cuente con una primera dosis de alguna de ellas, ni siquiera tiene que movilizarse o ir a un vacunatorio o al hospital de campaña. Lo tiene en la puerta de la municipalidad. Donde también se estaba vacunando, tengo entendido, el tema gripe, ¿no? Sí, sí, antigripe. Sí, sí. ¿Y desde cuándo se está llevando adelante todo esto? Bueno, la vacuna ahora, pero el tema del control de la vacunación a los empleados. Y este decreto salió hoy, tiene que publicarse en el boletín municipal para comenzar a tener vigencia y a partir de ahí ya se enviará como circular a cada una de las reparticiones. Calculamos que la semana que viene ya estaría en total vigencia. Sin embargo, esto también se envió para conocimiento del Consejo Deliberante a fin que tomen conocimiento y presten acuerdo, exactamente. O sea, una vez que el Consejo presta acuerdo, se publica en el boletín oficial, ya entra en vigencia automáticamente. No, porque como decreto ya se puede publicar. Entonces ya eso estaría vigente para nosotros. Doctor, ahora, haciendo la consulta que tiene que ver con aquellas personas que quizás por convicción, por religión o por cualquier otro modo, no esté de acuerdo con esta vacuna, ¿qué va a pasar? ¿Tendrá...? Y el mismo decreto, y en el mismo sentido que lo establece el decreto provincial, establece que pueden haber causas para justificar válidamente esto. O sea, a ver, no me vacuno porque no me gusta, no vendría a ser una causa válida, sino tendría que tener una justificación válida, porque estamos hablando de salud pública. Frente a una situación de salud pública, en muchos casos los intereses personales tienen que ceder, ¿no? Claro, por el bien mayoritario de la población. Exactamente. Esa es la intención. Esa es la intención. Bueno, pero hasta el momento vimos una gran respuesta, no solamente de empleos municipales, sino también de vecinos de la municipalidad que asistieron a cumplir, muchos de ellos ya con la segunda dosis. Exactamente. Hay que tomar en cuenta, y mucha gente lo está entendiendo, que la vacunación, a ver, puede hacer que el contagio sea más difícil, pero uno puede contagiarse. Pero lo que esta vacunación logra es que la gravedad de la enfermedad, una vez que uno se contagie, prácticamente desaparezca. Que pueda ser leve o moderada, pero no terminar en los casos gravísimos que nos han generado tantas muertes en nuestra provincia. ¡Gracias!